No es la marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo. Si en el mundo de One Piece eres usuario de una fruta del diablo, puedes considerarte todo un afortunado. No todos los personajes cuentan con la gran ayuda de haber mordido una fruta que les transmitía poderes increíbles, en algunos casos, claro, que les facilitarán el resto de su vida. Pero no todo podía ser hacerse con los poderes de un Akumonomi y convertirse en el rey de los piratas, o en alguien poderoso perrata de magia. Cada fruta es un misterio, un mundo lleno de posibilidades para cada usuario, que debe de pensar, desarrollar y descubrir qué tipo de poder ha adquirido. Algunos personajes no son conscientes ni del poder que llevan dentro gracias a su fruta del diablo, pero hay otros usuarios que dedican toda su vida a fortalecer sus habilidades de Akumonomi, a cubrir sus debilidades y a exprimir al máximo todas las posibilidades que su poder les brinda, con el fin de estar preparado más que cualquier otro a la hora de pelear, con el fin de conocer todos los trucos, artimañas y beneficios que su Akumonomi les otorga. Es por ello que todos los usuarios que de verdad han dedicado tiempo de su vida a conocer qué fruta consumieron y descubrir qué es lo que les cuenta el demonio que llevan dentro, han exprimido su fruta al máximo, o al menos han sabido rentabilizar su poder muy bien, y están de camino a dominar por completo su fruta. En este vídeo te presento a estos personajes, los cuales tienen por descontado una ligera ventaja siempre a la hora de pelear, pues sabrán más que ningún otro personaje todo de lo que son capaces. Bueno Nakamas, espero que el vídeo os guste, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal activando la campanita, lo cual estaría genial. La meta de likes para este vídeo es de 1000 likes, espero que lleguemos cuanto antes para que traiga pronto otro vídeo. Comencemos. Personajes de One Piece que han exprimido su fruta al máximo. El concepto de exprimir una fruta al máximo. Visto como que los usuarios que voy a nombrar en el vídeo han demostrado que han utilizado todo su ingenio para fortalecer su Akomo no Mi, crear habilidades, cubrir debilidades, etc. El concepto de exprimir la fruta está para mí íntimamente ligado con el concepto de despertar una Akomo no Mi, pues es una habilidad que solo está al alcance de muy pocos, y quien nos inició en la serie en ese concepto y en la especialización de las Akomo no Mi fue Crocodile, así que comenzaré por él. Crocodile demostró durante la saga Alabasta que pese a haber sido derrotado por un pirata bastante novato, como hace mucho tiempo era Luffy, era un pirata formidable y bastante poderoso que por razones del guión debía ser derrotado en ese momento de la serie, no sin antes demostrar que las Akomo no Mi no son un juego para niños, una habilidad que se adquiere y ya está. Crocodile le dijo a Luffy y a todos los fans de One Piece que las Akomo no Mi van mucho más allá de lo que son a simple vista, y que pueden llegar a ser armas muchísimo más poderosas si el usuario se preocupa de conocerlas a fondo. Crocodile siempre ha demostrado saber bastante sobre las Akomo no Mi, como cuando en Impel Down afirmó que los guardias demoníacos que habían consumido Zoan eran usuarios de su fruta despertada, o cuando siempre ha alardeado de dominar su acumulomía al máximo. Además, después de conocer gracias a Doflamingo lo que significa en verdad el despertar, aunque no conozcamos todos los detalles de esta habilidad, muchas teorías han surgido sobre si otros personajes que vimos en el pasado ya habían utilizado esta fase de su fruta. Del que más se habla normalmente es el mismo Crocodile, pues cuando sermonea a Luffy sobre las frutas del diablo y tal, como he dicho antes, lo que hace es colocar su mano en la tierra y secar todo por completo absorbiendo la humedad con su suna suna no mi, la logía de arena, algo parecido a lo que Doflamingo hizo convirtiendo en hilos todos los edificios que tenía alrededor, siendo eso un despertar confirmado, por lo que se puede afirmar que Crocodile es de los personajes que más han exprimido su fruta, llegando al punto de tener habilidades increíbles, saber mucho sobre las frutas en general, tener un teórico despertar siendo el primero en aparecer en la serie en tal caso, y haciendo cosas como causar con la suna suna no mi, que en todo el país de Alabasta no lloviese gracias a su fruta, todo un experto en la materia. Doflamingo es el personaje que nos confirmó que existe el despertar de las akumo no mi, durante su pelea contra Luffy en la saga de Eres Rosa, pero esto no se limita a que Doflamingo haya comentado que existe el despertar, lo mostró para todos nosotros transformando todos los edificios que tenía cerca en hilos, demostrando que él mismo es un usuario muy avanzado de su akumo no mi, y que tiene amplios conocimientos sobre el funcionamiento de estas. El despertar es un punto muy fuerte para creer que Doflamingo es un experto en su akumo no mi, sin embargo, eso tan solo es la guinda del pastel. Doflamingo, pese a tener una fruta que a priori parece simple, ha logrado desarrollar muchísimas habilidades y técnicas con sus hilos que en principio parecen impensables, por ejemplo la habilidad que utiliza para coser sus órganos internos si estos son dañados, lo cual le confiere una capacidad curativa de alguna forma. También hemos visto que es capaz de crear clones de él mismo conformados por hilo, los cuales controla a muchísima distancia y parecen ser bastante resistentes, no desaparecen por recibir un simple ataque. Doflamingo también ha utilizado su ingenio exprimiendo su fruta para que ésta le confiera la habilidad de que parezca que pueda levitar, o incluso volar de un lugar a otro, viajando utilizando sus hilos unidos con las nubes del cielo. La imagen de un oponente levitando a metros del suelo intimida de alguna forma siempre. También podemos ver el hilo de fuego que creó cuando se enfrentó a Sanji, el cual conformaba un arma muy poderosa, o su obra maestra, el Torikago, una jaula de aves inmensa que deja sin comunicación toda una isla o zona que Doflamingo desee, y que además puede transformarse en un arma mortal si va encogiendo sus dimensiones. Como podemos ver, Doflamingo ha exprimido su fruta al máximo, creando técnicas que ninguno de nosotros habríamos imaginado que alguien con la habilidad de crear hilos podría llevar a cabo. Técnicas muy diversas en las que hay que pensar bastante para utilizarlas, ya que de primeras no crees que unos simples hilos puedan resultar así de útiles. Doflamingo nos sorprendió a todos con el gran provecho que le ha sacado su Okumonomi, convirtiéndose en todo un experto de ella y también despertándola. Este personaje ha demostrado ser un auténtico experto en cuanto a su fruta. La Mochi Mochi no Mi, sabiendo aprovechar al máximo su poder y explotando sus habilidades. No es que hayamos visto muchísimo de Katakuri en combate, aunque sí bastante para saber que es un experto para con su Okumonomi. Lo más destacable es evidentemente que ha despertado su fruta, y de forma similar a la de Doflamingo, es capaz de transformar todo lo que tiene alrededor, en su caso, en Mochi claro. Que haya llegado al punto de despertar su fruta, tal y como Doflamingo hizo, dice bastante en cuanto a sus habilidades, ya que de momento en la serie no hemos visto muchos usuarios que hayan despertado su Okumonomi, ni tantos con indicios siquiera de haber podido despertar su fruta, como por ejemplo Crocodile. Sabemos que Katakuri es muy, muy poderoso, de los personajes más poderosos viste en One Piece hasta ahora, y que tenga su fruta despertada le suma además muchos puntos, y dice mucho sobre que sepa aprovechar su habilidad de Okumonomi al máximo. Además, la segunda cosa que quiero destacar, y que quizás sea la segunda más importante, es que Katakuri utiliza a la vez su Haki Observación y su habilidad de la Mochi Mochi para poder esquivar todos los ataques de sus oponentes, aunque estos estén imbuidos en Haki, dando la sensación de que se trata de un usuario de logía que además es invulnerable a cualquier ataque. Yo creo que es toda una proeza, vista pocas veces en One Piece. Recuerdo otra ocasión con algo parecido, pero aparecerá más tarde en el vídeo. Por último, quiero destacar que Katakuri es capaz de hacer y de mejorar el 90% de las técnicas de Luffy. Le hemos visto atacar con un Gatoringu mejorado, con extremidades más grandes de las que Luffy consigue con el Jard Zirz. En fin, Katakuri ha hecho muchas de las cosas que Luffy ya ha hecho y encima las mejora, cosa que también habla sobre su dominio para con la Mochi Mochi no Mi. En definitiva, un personaje poderosísimo y un auténtico experto utilizando su Akumo no Mi. Es indudable que Aokiji es de los personajes más poderosos de One Piece, y eso que todavía no hemos visto casi nada de su fuerza. Seguro que queda mucho por ver de Aokiji. Sin embargo, yo creo que ya ha dado atisbos de controlar con mucha experiencia su fruta. Además de que la Iei en Omi no es para nada una fruta común, es una fruta muy poderosa. Lo primero que quiero destacar es su pelea contra Akainu, lo que también dice mucho de Akainu, al que también quiero mencionar como un gran usuario que ha aprovechado su fruta, la Mago Mago no Mi. Que mantuviesen una pelea de una semana de duración y que dejasen la isla de Pan Hazard en ese aspecto, nos invita a pensar que ambos han sacado mucho provecho de su Akumo no Mi, aunque tan solo es un indicio, claro. Otra cosa que nos hace pensar que Aokiji es un gran usuario, es que se crease una pierna de hielo después de enfrentar a Akainu y sufrir una grave herida, ya que nunca habíamos visto una logía utilizar su fruta para estos fines. De nuevo esto tan solo es una pista, pero de verdad que no hemos visto a otro usuario hacer algo así. Bueno, quizás a Keith, pero no está confirmado. También quiero destacar el momento en el que Aokiji esquiva un ataque poderoso de Shirohige, haciendo algo parecido a lo que comenté que Katakuri hace. Cuando Shirohige se propone clavarle su arma en el pecho al almirante, este crea un hueco en su pecho moviendo el hielo para esquivar el ataque, aunque ese ataque estuviese imbuido en Haki, siendo algo parecido a lo que Katakuri hace. También hemos visto a Aokiji congelar a la gente rápidamente, utilizando su Ice Age, siendo un ataque bastante poderoso, o crear caminos de hielo en el mar para desplazarse de isla a isla, por lo que me parece que Aokiji ha aprovechado bastante su Komonomi buscando aplicaciones curiosas y útiles en batalla. Podemos decir que en principio sí que ha exprimido su fruta. Esto tan solo se trata de una teoría en Akamas, ya que no estamos seguros al 100% si Kuruhige ha explotado bien su fruta y la conoce a fondo, pero hay varias pistas que indican que sí. La primera pista de todas es que conocía su fruta antes de llegar a consumirla, por lo que contaba con mucha información de ella antes de ser su consumidor. Sabía cómo funcionaba la Yami Yami no Mi, y si tanto la deseaba, quizás es porque sepa mejor que nadie todo el poder que esta Komonomi encierra, y también sepa cómo desatar todo ese poder. Esto tan solo es una teoría bastante extendida, pero se cree que Kuruhige robó el poder de la Gura Gura no Mi gracias a los poderes de su Yami Yami, por lo que Kuruhige debería de conocer bastante su propia fruta, como para utilizar una función tan importante de su fruta de oscuridad, de robar otras a Komonomi. Por último, quiero recalcar que Kuruhige debe ser un auténtico experto en su fruta por exigencias del guión. Es decir, Kuruhige está visto como para ser uno de los villanos finales, si no el final, y él es temido precisamente por la Komonomi. Bueno, ahora tiene dos, por la Sakonomi que tiene, por lo que lo suyo sería que Kuruhige fuese un personaje fuerte que haya logrado despertar al menos su Yami Yami no Mi. No tendría sentido que otros personajes que han aparecido antes, como The Flamingo o Katakuri, lograsen despertar sus frutas, y el villano principal de la serie no lo consiguiese, por lo que podemos decir por adelantado, sin siquiera confirmarlo ahora mismo, que Kuruhige es y será un auténtico experto en su Komonomi. Bueno Nakamas, eso sería todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado, y si es así dejéis un buen like para demostrarlo, y para que lleguemos cuanto antes a la meta de mil likes, con los que intentaré traer un nuevo vídeo cuanto antes. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente, un saludo Nakamas. No es la marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo. No es la marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo. No es la marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo. No es la marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo. No es la marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo. No es la marina, ni el gobierno, es que Alucito está suscribiendo.